Música Hace más de 70 años, la Organización de Naciones Unidas definió el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, con la finalidad de impulsar mejores condiciones de las mujeres en todo el mundo. Actualmente, la participación laboral femenina representa el 53% según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En México, existen mujeres con roles directivos que han destacado por su gran aportación en diversas industrias. Gloria Cabero es directora de marketing en SAS México y Caribe. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de marketing para la industria de TI y electrónica en México. En ellas ha destacado por definir y gestionar estrategias de desarrollo de mercado y de posicionamiento de la marca, impulsar la enseñanza de la analítica en el ámbito académico, así como una generación de relaciones estratégicas para las organizaciones en las que ha laborado. Actualmente, pertenece al Comité de Inteligencia e Información de la UPAEP y es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad Nuevo Mundo y cuenta con diplomados de Gestión de Negocio y Marketing por el ICAMI e ITAM. Hola a todos, bienvenidos a SAS Talks, Mujeres que Inspiran. Gloria, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal Elizabeth? Para comenzar, quiero preguntarte cuál es tu visión sobre el rol que ocupa la mujer hoy en día a nivel directivo. Hoy en día, desde mi punto de vista, se están abriendo los espacios para que las mujeres puedan participar en roles directivos dentro de las organizaciones. Yo estoy segura y confío en que cada vez más veremos a más mujeres en estos roles porque cada día hay mujeres más preparadas, mujeres comprometidas y mujeres que pueden, de la misma manera que un hombre, dirigir equipos. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las recomendaciones que debería tener una mujer mexicana o latina para poder destacar en un mundo laboral donde realmente destaca el género masculino? La recomendación que puedo hacerle a las mujeres que están desarrollándose profesionalmente, que confíen en ellas y que confíen en su capacidad de lograr lo que se proponen. Les recomendaría también que se fijen, que se planteen metas grandes y que también definan planes de acción para alcanzar estas metas y sobre todo que construyan su éxito sobre sus fortalezas. Liderando por varios años el área de marketing en SAS, ¿cuál consideras que es tu estilo de liderazgo? En mi actuar profesional me rijo por los mismos principios y valores que me rijo en mi vida personal. Me gusta brindar respeto y confianza. Estoy convencida de que también se debe ser prudente, se debe ser humilde y se debe ser justa. Me gusta regirme por el principio de hacer lo correcto. Me gusta empoderar a mi equipo. Me gusta darles la libertad que necesitan para desarrollar propuestas creativas. Me gusta establecer relaciones de colaboración con mi equipo, con mis pares, con la alta dirección o con los superiores también. ¿Y en tu actividad laboral qué es lo que te motiva? Me motiva la satisfacción del trabajo bien hecho. Me motiva el saber que estoy contribuyendo a los resultados de la organización. Me motiva saber que formo parte de una gran empresa y me motiva sobre todo el éxito de nuestros clientes, como puede ser el caso de AXA, como puede ser el caso de IFETEL, por nombrar algunos. Me motiva saber que al impulsar el uso de la analítica en nuestro país, estoy ayudando a las organizaciones a tomar decisiones sustentadas en información, que les estamos ayudando a resolver los problemas del día a día, que les estamos ayudando a responder las preguntas estratégicas de su negocio. Así es. Esta serie ha contemplado a mujeres exitosas, evidentemente entre ellas tú también. ¿Cuál consideras que ha sido el principal factor para haber generado esta serie de Mujeres que Inspiran? Con la serie de SAS Talks queremos compartir con los empleados de SAS, con nuestros clientes, con la comunidad empresarial, la comunidad académica, historias de mujeres que están transformando los roles actuales en las organizaciones, que están tomando estos cargos directivos, que están innovando dentro de las organizaciones para que se conviertan en ejemplos y en inspiración para otras mujeres. Y pasando al lado personal, ¿quién es Gloria Cabero? Bueno, soy una persona como cualquier otra, sencilla. Me gusta programar viajes, vacaciones, visitar museos. Me gusta tratar de, bueno, hacer ejercicio. Ahorita estoy tratando de nadar, es la actividad que estoy desarrollando. Me gusta escuchar música, ir a conciertos, me gusta ir al teatro, cosas que hace toda la gente. En tres palabras, ¿cómo defines a Gloria Cabero? Me defino como una persona perseverante, comprometida y confiable. Gloria, muchas gracias y sobre todo muchas gracias a todos por haber participado en esta serie donde encontramos a mujeres exitosas, mujeres que inspiran. Así que agradezco mucho tu tiempo. Con mucho gusto y los invitamos a que sigan viendo la serie de SAS Talks. Gracias. Gracias a todos y nos vemos en el próximo SAS Talks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!